Buenos días, esta temporada me han nombrado director técnico de la cantera, bastante contento con asumir este reto y las ideas fundamentales de la cantera son varias, una de ellas de las que queremos impulsar es el baloncesto femenino, intentar dar un salto de calidad, poco a poco se ha ido creando un proyecto donde ha estado muy implicado José Carlos Cotrina y Javi Salas y creemos que estamos en el punto en el que podemos impulsarlo un poquito más. En la parte masculina, pues el objetivo nuestro como cantera de Les Oro, que además este año contamos nuevamente con equipo de Liga EVA y además con un Primera Nacional y un equipo provincial de sub-21 de chavales jóvenes, la idea nuestra es intentar sacar jugadores. Al final creo que las canteras de este tipo, más que ganar, que debe ser una consecuencia, el trabajo que hay que hacer es de mejora del jugador. Entonces, bueno, en ese sentido contamos con un gran número de entrenadores superiores. Yo, de hecho, creo, sin conocer mucho el dato, que puede ser la cantera de Extremadura que más entrenadores superiores tiene. También entrenadores de segundo nivel, gente licenciada. Tenemos dos preparadores físicos que están actualmente también con las selecciones españolas inferiores. Y bueno, creo que en ese aspecto estamos muy bien cubiertos en el plano técnico. Lógicamente, una cosa que tenemos que hacer es seguir formándonos todos para mejorar, porque mientras mejor sean entrenadores, preparadores físicos y toda la gente del club, mejor preparados estarán los jugadores. Nada, sabemos que tenemos una residencia que ya se ha puesto en marcha, se pone en marcha el día 10 de nuevo. Viene gente de toda España, de Europa, incluso de Brasil, de un montón de sitios del mundo. Lo cual quiere decir que algo estaremos haciendo bien cuando hay gente que viene desde tan lejos queriendo trabajar con nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que ahí somos bastante punteros. La residencia, además, se está reformando entera, pintando, cambiando muebles y tal, para que esté todavía mejor de lo que ya estaba. Y nada, básicamente es eso. Contamos, como siempre, con la ayuda del Colegio San Antonio. A su vez, tenemos el Colegio Castra, tenemos el Colegio Extremadura, tenemos el Colegio El Aldana. Y bueno, a ver si podemos ir sumando más colegios, porque la idea tiene que ser que la cantera del Cáceres, o al menos es mi idea, sea todo Cáceres. Que todo Cáceres, incluso los pueblos de alrededor, que se sientan parte de la cantera, incluso Extremadura. A ver si conseguimos, entre todos en el club, implicar a toda Extremadura, que vean el Cáceres como su cantera y no como un rival, sino como la vía para que un chaval el día de mañana, si hay un chaval con nivel, consigamos sacar a un extremeño hacia adelante, que tiene que ser un poco nuestro objetivo principal. Y bueno, con esto es fenilizado. No sé si preguntas. Dices que va a venir gente de fuera a la residencia. Me ha pillado, o no sé si ha especificado, ¿cuánta gente de cuántos países? Pues vienen, este año tenemos gente de Brasil, de Bélgica, de Portugal, de Mali, bueno, gente de Sevilla también vienen varios, de Madrid, tenemos, vamos, bastante gente. Seguramente me he olvidado alguna nacionalidad o algún sitio, pero tenemos gente de muchos sitios, que es una cosa muy buena, porque al final también mucha gente ya viene porque otro ha estado aquí y le ha gustado el trabajo que estábamos haciendo, y al final el boca a boca también en el baloncesto, aunque parezca que no, se va anotando. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo lo que voy a intentar transmitir, bueno, es la idea que tiene el club con el equipo de Eva. A mí cuando el club me llama, lo que quieren hacer es intentar sacar jugadores para el primer equipo, por eso nosotros este año vamos a mantener la mayoría de la estructura que el club tenía el año pasado, nombres como el de Eduardo Chacón, Moisés, Eduardo Recio, Javi Basayo, bueno, en general jugadores de aquí, de la casa. Y luego, bueno, hemos hecho ahí un fichaje que a la gente le sonará, porque ha estado estos días con el LEP, y es algo que va a hacer durante toda la temporada, que se llama Silvester Berg, que será referencia en el EVA, es una de las cosas para lo que lo hemos fichado, para que pueda ayudar al equipo a ganar. Tenemos un cinco pendiente de poder ficharle, y bueno, pues principalmente la idea con un equipo de cantera, como ha dicho antes José Carlos, es sacar jugadores para el primer equipo, ¿no? Pero eso es un trabajo de tiempo, es un trabajo que requiere paciencia, creo que el club la tiene, yo desde mi experiencia creo que no es tan fácil sacar jugadores, necesitan muchos factores para que esto se pueda cumplir, pero bueno, el primer paso para poder hacerlo es tener la intención, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que tenemos potencial para poder trabajar, ahora lo que queda es que los jugadores entiendan lo que se quiere de ellos, y bueno, pues a partir de ahí, con trabajo, como digo, seremos capaces de ir sacando poco a poco jugadores, y sobre todo que la gente se siente identificada con jugadores de la tierra, ¿no? ¿Dugúntas para Hernando? Hace bastantes años que no va a estar aquí ningún jugador, evidentemente será todo manejo, que por lo menos va a matar. Sí, sí, sí. Bueno, sobre lo que has dicho, eso está claro, ¿no? Y si uno hace un resumen en las demás canteras, no solo de Extremadura, sino vamos a otras comunidades autónomas, ¿cuántos jugadores canteras nos siguen jugando en primeros equipos? Muy pocos, como has dicho, no tiene que ser fácil, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confiar en que queremos sacar jugadores de cantera, y para eso hay que poner los medios, el club los está poniendo, evidentemente, trayendo un entrenador de fuera, yo no soy de Cáceres, ¿no? Entonces, el trabajo para el que a mí me fichan, principalmente, aparte de, bueno, ya lo he hablado en otro momento, ¿no?, de ayudar a Roberto, es para sacar jugadores. Y eso, pues requiere un proceso, y requiere un proceso en el que muchas veces nos vamos a equivocar, seguro, porque piensas que un jugador tiene todas las condiciones, pero no sale. Y dices, ¿por qué no sale? Bueno, pues porque no es solo el baloncesto. Hay un entorno, hay un factor psicológico del jugador que a lo mejor no se adapta a la categoría. Bueno, son tantas cosas que podríamos estar aquí hablando toda la mañana, ¿no? Y eso, pues va a hacer que muchas veces la gente dude. No, es que siguen sin sacar un jugador. Pero lo más importante, como digo, es seguir creyendo que tenemos posibilidades de sacarlos. Y a partir de ahí, pues bueno, yo estoy convencido que en unos años habrá un par de jugadores de Cáceres jugando en el primer equipo. Si me preguntas un nombre, no te lo puedo decir porque hay tantas variables a lo largo de una temporada, pues imagínate a lo largo de un año, ¿no? Aquí han llegado a salir hasta sin haber canteras. Había dos generaciones contáneas, hubo dos seguidores que jodaron en la CBF, que eran de Jiménez Ferreira, hace ya dos años, pero era poco. Pero, mira, ahí no había... ¿Por qué pasan esas cosas? Luego ha habido así, perfil medio, ¿no? José María Pagaredo ha estado ahí, en la CBF, sanguíno. Bueno, yo desde mi experiencia te digo, el club muchas veces tiene que tener la sensación de que la inversión que está teniendo tiene rentabilidad. Si tú no sacas ningún jugador en un plazo X de tiempo, pues muchas veces la gente piensa que... Bueno, que lo que estoy haciendo no tiene sentido, ¿no? La historia cambia cuando sacas uno, que cuando sacas uno rentabilizas todos los años que anteriormente no has sacado ni uno, ¿no? Entonces, con la estructura que se está creando, y bueno, con la llegada de José Carlos y las propuestas que os ha comentado, pues creo que es el inicio, ¿no? Es como la primera piedra para poder hacer un proyecto que creo que a medio o largo plazo se verán los frutos, ¿no? A lo mejor no tanto de sacar jugadores fijos en el leporo con minutos, porque eso, si te dijera que va a ser fácil, te estaría mintiendo, pero sí que haya muchísimos más jugadores en el leporo ayudando de verdad, no solo entrenando, ¿no? Ahí hay una puntualización. Una de las claves que nosotros queremos cambiar a la hora de la cantera es antiguamente, o incluso a nivel nacional, en muchos sitios está sucediendo que al final el chaval acaba junior y es como si ya acabara su etapa de formación, ¿vale? Yo considero, y en el club consideramos, que prácticamente es imposible que un chaval con 17 años de Cáceres esté para jugar en el lejoro con esa edad. Es prácticamente imposible, porque si lo hubiera, a lo mejor no estaría ni siquiera aquí, ¿no? Entonces, creemos que nuestro proyecto tiene que ser más a largo plazo. A ver si con 24 años estos chavales que están en el EVA ya nos valen en un primer momento para entrenar y en un segundo momento para jugar. Entonces, nuestra formación más importante, todo es importante, pero de 17 años para arriba, que es una franja de edad que no se estaba trabajando o se estaba trabajando de otra manera, ahí ahora empieza como si dijéramos ya el sprint hacia lo que queremos llegar. Después, como dice Armando, no es fácil, veremos si llega, pero la idea es intentar que con 24 años, 25, a ver si conseguimos que ya tengamos chavales de Cáceres que nos valgan para el lejoro. No simplemente para sacarles el minutillo del aplauso, sino que valgan real, de verdad, ¿vale? Armando, primero entrenador de EVA, segundo del lejoro, has comentado que tiene el fichaje de Cáceres, que está ahora mismo en Dinámica EVA, pero también se está contando con Juan Santos, ¿no? De la tercera para hacer la pretemporada. Dicen que está dado el fichaje de EVA y, sin embargo, el primer equipo solamente tiene un 5, ¿es posible que esos fichajes que llegan a EVA aporten pura en la arena roja? Sí, de hecho, el jugador que traigamos tiene que ser un 5 que ayude a entrenar al leporo y que en muchos casos, como ayer pasó con Silvester, pues nos dé ese punto de competitividad que en muchos casos va a hacer falta. En una temporada con 10 jugadores va a haber bajas y estos jugadores del leporo van a estar en Dinámica 100% en el lep, pero si buscamos también un perfil no solo de que ayude en el lep, sino que en el EVA sea determinante para poder hacernos competir y que el equipo tenga un nivel más alto de lo que a día de hoy tenemos, porque lo normal es que en Cáceres no haya tíos de 2-11, ¿no? Yo por Madrid tampoco los veo, entonces en Cáceres, una ciudad más pequeña, pues lo normal es no tener gente grande y eso es lo que el club tiene claro, que si fichamos jugadores van a ser de fuera, todos los exteriores son de aquí y yo estoy encantado de cuántos más gente de la casa haya, mucho mejor, porque el sentimiento de pertenencia será mayor. ¿Se habrá ganado el nombre de estos tipos? Sí, ha pasado un poco con el lep, nosotros tenemos muchas expectativas, pero al final la parcela económica influye muchísimo, como es normal también, y luego, bueno, las ambiciones de la gente, ¿no? Jugar en EVA muchas veces en el nivel que estamos buscando que pueda ayudar en el lep, hay a jugadores que se les queda corto, ¿no? Entonces, encontrar un jugador del perfil de Sylvester, que la gente lo verá y por eso le nombro mucho, porque sorprenderá y seguramente tenga minutos en el lep, es complicado. Y es la primera piedra para hacer ver a la gente que aquí se confía en los jóvenes. Haber conseguido un tío de ese perfil, está diciendo, está mandando un mensaje clarísimo, ¿no? Aquí confiamos en la gente joven. Por último, preguntarte, has comentado, has nombrado a ciertos chicos que jugarán en el equipo EVA, ¿qué va a pasar con BIE en casa, un típico hermano de casa? Pues va a pasar que va a estar y no lo he nombrado, eso es lo que ha pasado. Te lo agradezco que me lo recuerdes. BIE, pues evidentemente lleva muchos años aquí, para mí es un jugador vital. Y bueno, pues ahora mismo, como no tenemos jugadores interiores, será el cinco titular, hasta que venga el otro cinco, pues solo le tenemos a él, puede hacer muchas posiciones, yo ya le considero un cacereño más y el no nombrarlo ha sido un tema de memoria, no un tema de que no esté en el equipo. Ahora sí, por último, preguntarte, la calificación para presentar el EVA, ¿cuándo se puede entrenar? ¿Habéis empezado ya? ¿Cuándo se puede ayudar? Vale, sí, nosotros ya estamos trabajando. La diferencia con respecto a otros equipos es que a nosotros no nos importa el tener pocos jugadores. De hecho, hoy tenemos cinco. A mucha gente le alarmará, ¿cómo se puede entrenar con cinco? Pues fabuloso, porque lo que intento es que los jugadores mejoren, ¿no? Pues cinco más dos de cuerpo técnico, pues casi clases particulares. Gratuitas. Ahora bien, nosotros el primer objetivo que tenemos competitivo es la Copa de Extremadura. Competitivo, digo, no que vayamos a ganarla. Pues bueno, tenemos que entrenar como equipo. Para eso la semana que viene ya se reincorporan dos jugadores, más. Tendremos siete, más dos lesiones que tenemos creo que haremos nueve, más Silvester diez. Llegaremos con algún entrenamiento más para intentar competir. Y luego ya el 18 tenemos un partido en Azuqueca. El 21 jugamos aquí el primer partido contra Tormes. Luego jugaremos contra Almanza también este mismo fin de semana, del 21-22. Y nuestro último partido de pretemporada será en Ávila el 28 sábado. Que bueno, que será una buena prueba porque Ávila es un equipo con aspiraciones de poder ascender. De hecho, es el histórico de la Lecplata. Que por circunstancia ha descendido y bueno, esa va a ser nuestra planificación. Vamos con tiempo porque el 5 debutamos en Utrera. Y bueno, como es un equipo joven y que tiene que mejorar, estoy tranquilo porque a largo plazo el trabajo que estamos haciendo se va a notar seguro. El equipo de Liga de Banco, en principio la idea es que jueguen en el multiusos o en el Macayo. Parece ser que va a ser en multiusos, pero ahí también estamos un poco pendientes de los organismos oficiales a ver al final cómo queda el tema. Pero la idea inicial es que jueguen en el multiusos. ¿Y cómo se va a llamar? Pues eso no te lo puedo decir. No lo sé. Me imagino que es San Antonio Cáceres Vázquez. No sé si habrá algún patrocinador. Eso lo mismo, Irene lo sabe mejor. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. VENTI NEGROS UNIDOS SON CÁCE RES 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 Un poco de un equipo donde hace millar H-H-H-CÁ-CÁCE RES ¡Gracias!